Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Contradicciones y excepciones del ajedrez. Dos peones separados por dos o más columnas. Los peones deben mantenerse en la misma fila para hacer factible la victoria en esta y otras posiciones similares. Los peones separados por dos columnas ganan sin ayuda del rey siempre que se hallen en quinta jugando el blanco y sexta o séptima fila cualquiera sea a quien toque mover. Pueden mutuamente defenderse si los dos están en su casilla inicial pero solamente ganan con apoyo de su rey si se encuentran en la tercera, cuarta o quinta fila jugando el negro y atacando a uno de los peones. Los animo a que analicen estos finales con los peones donde hemos indicado y el rey blanco lejos de los peones en las casillas señaladas en azul. En este ejemplo si juega el negro en este caso empataría por medio de la captura del peón rey por e4 h5 rey f5 h6 rey g6 capturando el peón el peón restante. Pero tocando el turno al blanco veamos qué ocurre. Ellas avanzan en su peón a h5 y las negras retroceden con el rey a f6. Con esto se detiene y captura el peón h manteniéndose el rey en el cuadrado del otro peón. Veamos si hubiesen capturado ahora rey por e4 entonces h6 y el peón avanza hasta la octava fila. Tras la retirada rey f6 el blanco tiene varias opciones. Por ejemplo e5 hack el avance de cualquier peón ahora conduce al empate como en este ejemplo e5 rey por e5 sin temor a nada porque el rey está dentro del cuadrado del peón pero si movilizamos al rey entonces gana jugando rey h2 rey g5 rey g3 rey por h5 rey f4 rey g6 rey e5 rey f7 y rey d6 con un final de rey y peón contra rey teórico ganador. El otro avance del peón sería h6 pero este peón será capturado por medio de rey g6 y el negro tiene tiempo para apoderarse de ambos peones. Si el rey blanco estuviese en b2 g2 o h2 por ejemplo ganaría porque llegaría a e5 delante del peón manteniendo la oposición. En este ejemplo se han movido los peones una fila más arriba respecto a la anterior. Los peones cuando están separados de esta forma por dos o más columnas se les conoce como cuadrados errantes. Lo mismo sucede cuando están en la tercera fila pero tratándose de los peones que se encuentran situados en la segunda ninguno puede ser capturado ya que su compañero al avanzar los casillas queda fuera de la acción del rey del adversario. Sin embargo sería fatal para los peones si se le moviera antes de que su rey pudiera apoyarlos. Cuando están en la quinta fila jugando el blanco uno de ellos debe coronar. Por ejemplo muévase todas las piezas una fila delante de esta posición. Los animo a que realicen este y otros ejercicios similares les ayudará en la comprensión de este tipo de finales de peones. Si les tocara mover a las negras capturarían el peón y aún tendrían tiempo suficiente para volver a apoderarse del otro. Es obvio que en caso de encontrarse colocados en sexta o séptima fila la entrada a dama d1 no podrá impedirse. Ni siquiera en caso de que el rey negro se apodere de uno de ellos. Si en esta posición jugasen las negras por ejemplo con la captura rey por e5, h6, rey f6, h7 y rey g7 capturan el otro peón. En caso de que sea el blanco el que juegue avanza su peón a h6 y gana el final con rey f7 y ahora e6 para alejar el peón h pero también ganaría el avance directo h7 rey g7 e6 rey por h7 y e7 promoviendo. Después de e6 jaque rey f6 e7 rey por e7 y h7 promueve el peón en h8. Veamos este otro ejemplo donde los peones están separados por tres columnas y en este caso fuerzan la coronación a menos que se encuentren ubicados en la tercera o cuarta fila y el negro juegue y capture uno. Es de hacer notar que si no se encuentran en la misma fila la partida en ciertos casos será tablas. Veamos primero qué ocurre si es el blanco el que juega. H4 tenemos entonces dos cuadrados errantes como habíamos mencionado. Sigue rey d5 h5 rey e6 d5. Este es otro ejemplo de dos cuadrados errante rey e7 h6 rey f7 y d6 donde el negro podrá capturar uno pero no evitar la promoción del restante peón. Si se captura el de peón h por medio de rey g6 entonces el de d6 promocionará y es similar si el negro captura el de d6 jugando rey e6 entonces el de h7 llegará a la octava fila. Pero en caso de que jueguen las negras está claro que rey d5 permite capturar el peón de dama y llegar al otro obteniendo el empate. Después de h4 rey por d4 h5 rey e5 entrando en el cuadrado del peón y capturando el mismo posteriormente. Los peones que se hayan apartados cuatro o más columnas entre sí fuerzan la entrada dama en cualquier posición sin la ayuda del rey. También deben mantenerse en la misma fila. Puede comprobarlo creando sus propias posiciones para un estudio y comprensión mejor de estos finales. Espero que le haya sido de utilidad estos ejemplos y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. ¡Chao!